¿Listos? ¿Ya estamos listos para? Canto al agua No llores por llorar No llores por llorar Que el agua te va a lavar Que el agua te va a lavar No llores por llorar No llores por llorar Que el aguacero ya va a parar Que el aguacero ya va a parar Si oyendo mi canto te da por llorar Espero que sea de felicidad Si alguna tristeza en tus lágrimas va a mirar bien Que es lo que es para que puedas hablar Si llueve en el cielo por algo será No hay gota que caiga en el suelo al azar Solo así calma el agua, la tierra sucede Y lavando sus penas las hace florecer No llores por llorar No llores por llorar Que el agua te va a lavar Que el agua te va a lavar No llores por llorar Que el aguacero ya va a parar Que el aguacero ya va a parar Si vas caminando a la orilla del mar Y ves que el agua ya te va a mojar No salgas corriendo Déjate llevar Que con sus suaves plumas te va a acariciar Sereno sonido Refresca escuchar Que el baile que te envuelve y te lleva a volar Esos son las aladas saliendo a buscar en la arena Esos son las aladas saliendo a la orilla del mar No llores por llorar No llores por llorar Que el aguacero ya va a parar Que el aguacero ya va a parar Si vas por la calle y empieza a llover Y ves que el paraguas deja explotar A través de los rayos y renueces También de los nubes y renuncio empieza a caer Resueño, recuerdo, vuelve a aparecer Dulce carca, cada cascada de miel Es la nieve criolla con la que ayer Un muñeco de hielo pudiste hacer No llores por llorar No llores Esos son las colas Que el aguacero ya va a parar Que el aguacero ya va a parar No llores por llorar Ah, 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 oh El aguacero ya va a parar Aguacero ya va a parar Mira que a tus ojos se van a secar Bíjate bien como se ve todo Después de llorar Pasé a hacer limpio al suelo Pa' poderlo se brilla Nores en chicas de grisa y claridad Mira que a tus ojos se van a secar Bíjate bien como se ve todo Después de llorar Pasé a limpio al suelo Pa' poderlo se brilla Las semillas de risa claridad No llores por llorar No llores por llorar Que el agua te va a lavar Que el agua te va a lavar No llores por llorar Que el aguacero ya va a parar El aguacero ya va a parar, el aguacero ya va a parar, el aguacero ya va a parar, ya va a parar, ya va a parar. Gracias por esos coros hermosos, esa buena energía.